Las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Así nació en 1958 en Barcelona nuestra Escuela de Administración de Empresas. Desde entonces hemos superado retos, promoviendo el cambio positivo, constante y sostenible a través de la formación, la investigación y el conocimiento. Impulsamos la innovación y acompañamos a miles de personas en su vida profesional. En 2006 nos consolidamos integrándonos a Grupo Planeta, demostrando que para llegar lejos es mejor ir bien acompañados. En 2008 cumplimos cinco décadas de compromiso y profesionalidad que continuaron con la inauguración de nuevos campus, unidos y más fuertes. En 2015 nace EAE Alumni, acompañado de iniciativas como EAE Emprende, EAE Women Initiative o la creación del Instituto de Investigación Work of the Future Center. Somos adaptabilidad, diversidad, somos reto, ilusión y aplicabilidad. Formamos a personas que lideren la transformación sostenible de las organizaciones. Ayer, hoy y mañana. EAE Business School. We make it happen.